hola a todos cómo están mi nombre es Luzmari y les doy la bienvenida a mi canal el día de hoy como lo pudieron haber leído en el título de este vídeo hoy pues lo que toca es reseña y tenía muchas ganas de hacerla y estaba como que pendiente porque yo les había comentado que sí o sí le iba a hacer una reseña a la paleta de la marca SFR Colón y pues aquí está y vamos a hablar un poquitico sobre ella ya les había enseñado los colores pero no les había enseñado los swatches y los swatches de esta paleta se ven justo así y pues quiero que vean los colores de la paleta cómo se ven justo no traigo primer en la mano tengo el brazo completamente limpio y quiero que vean que justo así se ven los colores de esta paleta y pues como yo les había pues en el vídeo del haul que si no lo has visto te invito a que lo veas ya está en el canal este fue el último producto que enseñe les hable un poquito de más o menos así de la marca se llama SFR Colón y esto es una paleta de sombra de ojos en la parte de aquí atrás pues no sé si se llega a ver porque están bien chiquiticos las letras tienen los ingredientes vienen las el modo de empleo y que es sólo para uso externo suspenda su uso si aparece si aparecen signos de irritación y mantener fuera del alcance de los niños son muy pocas las paletas de sombras de sombras de ojos que dicen este bueno por lo menos yo no me he topado con muchas que digan esto si fuera de la calza de los niños y esas cosas pero lo veo super que bien trae pues el lote el producto se fabricó en el mes 7 del 2019 y vence el en el mes 7 del 2024 quiere decir que dentro de unos 3 añitos más o menos por ahí y la tengo en el color número 1 porque como ya les expliqué había una gama completa de colores pero siento que esta me gustó más porque había unas que traían blanco y otras no traían negro había otra que traía pues muchos colores lindos y no traía un básico amarillo que me encanta que las paletas siempre tengan un color amarillito así bien lindo y también les expliqué que venía con este aplicador tipo de de esponjitas la tienen así en los dos lados y pues que les puedo decir de esta marca el primer artículo que tengo de esta marca en mi colección de maquillaje y que después ya la probé y les voy a dejar un videito algo así como que comiquito al final del vídeo para que vean que llegué a probar los colores de esta paleta me gustó mucho hay unos colores que son algo así como tipo polvosos que se pueden pero bueno como yo siempre digo son sombra de ojos prensada en polvo y casi todas siempre tienen un poquito de caída pero yo la verdad me encantó y pues la súper recomiendo me encantaría seguir probando más cositas de esta marca porque vi que tienen bueno es una marca de maquillaje que tiene de todo primer sombras sombras líquidas paletas de glitter de labiales y pues me encantaría seguir probando otras otras cositas de esta marca pero bueno vamos a ver que más adelante podemos encontrar por ahí para yo seguir haciéndoles una reseña y decir que tal funciona pues para mí funcionaron perfectamente los colores son fácil de difuminar y yo creo que pues en mi opinión la recomiendo mucho me encantan ya lo digo me encantan esta es ya casi va a ser bueno ya todo es que todas las paletas que tienen tanta variada de colores para mí son algo las ayolindo super lindas y ya tengo pues otro favorito en paleta de sombras de ojo además de la de la la colección bueno las paletas que le enseñé de la marca bis que yo tengo que también tienen una gama muy interesante en colores y pues esta también lo tiene y pues me encanta y bueno eso ha sido todo creo que por el video de hoy no iba a ser un video como que muy largo y yo como siempre les mando un beso muy grande desde aquí desde Cuba cuídense mucho Dios los bendiga y nos vemos en otro video bye bye